¿Sabías que Santa Cruz del Islote es una de las islas más pobladas del planeta? Esta islote es de origen artificial y se encuentra en el archipiélago de San Bernardo en el Mar Caribe. Su superficie es de 1.000 metros cuadrados y cuenta con 1.247 habitantes, lo que se traduce en una densidad de población de 1.25 habitantes por cada 10 metros cuadrados o 125.000 habitantes por kilómetro cuadrado. La isla fue creada en 1870 a partir de coral, escombros y piedras, pasando así a formar parte de las 10 islas que conforman el archipiélago de San Bernardo. Se encuentra bajo jurisdicción administrativa de Cartagena de Indias en el departamento de Bolívar al norte de Colombia. Pero este no es el único sitio superpoblado que existe en la Tierra. Si quieres conocer cómo es la vida en algunos de los lugares más superpoblados del planeta, cuántos habitantes tienen y otras curiosidades, no te despegues. 1. Imbaba, El Cairo, Egipto Imbaba es un barrio de clase trabajadora que se encuentra al norte de Giza y es conocido por ser la subdivisión de una ciudad más densamente poblada del mundo, pues abarca 8.28 kilómetros cuadrados y una población de 1.465.875 habitantes, lo que se traduce en una densidad de población de 180.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Durante un largo tiempo, el crecimiento de Imbaba ha sido informal y espontáneo, lo que ha hecho que sus estructuras se encuentren sobrecargadas por el rápido crecimiento demográfico. En agosto de 2022, Imbaba fue noticia después de que se incendiara la iglesia ortodoxa Copta, dejando 41 personas muertas y 14 heridas. El incendio se ocasionó debido a un cortocircuito en un generador. A raíz de este incidente se empezó a hablar de la poca seguridad que hay en diversas iglesias de la zona, en las que en algunos casos sobrepasan por mucho su capacidad, habiendo casos en que recintos con capacidad para 800 personas se llenan con más de 1.200 personas que acuden a misa en lugares donde no hay salidas y entradas adecuadas para tal cantidad de personas. Muchas iglesias en Imbaba reciben a demasiados feligreses, sin contar con una infraestructura segura. El incendio solo destapó las condiciones en que las iglesias se han ido estableciendo en espacios muy reducidos y mal equipados al derivado del número creciente de asistentes que buscan a dónde acudir a una misa en un área que no fue planificada y no ha sido regulada. Número 2. Lalbagh, Tana, Dhaka, Bangladesh. Lalbagh es otra de las subdivisiones administrativas más densamente pobladas del mundo. Con 2.2 kilómetros cuadrados de superficie y 369.933 habitantes, lo que significa que la densidad de población es de 170.000 habitantes por kilómetro cuadrado. En medio de esta localidad se encuentra el Fuerte de Lalbagh, que se creó como una versión miniatura de los fuertes mongoles como el Fuerte Rojo. Actualmente es uno de los lugares más visitados de Dhaka y en su interior se guardan piezas de artillería. Lalbagh es la zona más antigua de Dhaka, pero las autoridades de Bangladesh han fallado en planificar adecuadamente el entorno urbano. Las construcciones se han ido amontonando sin control y no se han regulado, lo que genera un entorno poco higiénico y también poco habitable. Otro problema es el tráfico, pues la congestión ha llevado a la pérdida de motivación y a la salida de muchos negocios del área. Aunado a esto, las calles están en muy malas condiciones y el sistema de drenaje y alcantarillado es deficiente. 3. Ajeromi Ifelodun, Lagos, Nigeria Ajeromi Ifelodun es un área de gobierno local en Badagri, estado de Lagos. Su superficie es de 13.9 kilómetros cuadrados y cuenta con una población de 2.094.583 personas, por lo que su densidad de población es de 150.000 personas por kilómetro cuadrado. Esta área podría considerarse como una mini-Nigeria, debido a que muchas de las principales tribus que formaron la actual Nigeria residen aquí. Ajeromi Ifelodun es parte del estado de Lagos, que dejó de ser capital política del país en 1991, pero la región sigue siendo la capital económica y comercial de la nación. A pesar de la importancia histórica y comercial, la mayoría de los hogares en el área corresponden a personas de ingresos bajos con instalaciones de baño improvisadas y la disposición de residuos a cielo abierto predomina. Por otro lado, la región no ha logrado satisfacer las necesidades educativas de la cada vez más grande población, y algunas escuelas públicas tienen condiciones inadecuadas, lo que hace que los niños caminen largas distancias para poder asistir a clases. Número 4. Ilet Abrowe. Ilet Abrowe es una isla del Caribe que forma parte de Haití. Se ubica en el estrecho del Canal de Le, al norte de la isla Ila Vash. Esta isla es una de las más densamente pobladas del mundo, pues mide únicamente 0.004 kilómetros cuadrados y 500 personas viven en ella, lo que genera una densidad de población de 125.000 personas por kilómetro cuadrado. La isla es un laberinto de callejones en los que se encuentran casas cubiertas de paja y lona. Entre las casas destacan los únicos dos puntos de interés del sitio, una iglesia y una tienda que se encuentran en edificios de hormigón, así como una plaza situada en el medio del pueblo que tiene dos farolas solares. La vida diaria está marcada por la salida a pescar y quienes no salen a esta actividad se quedan trabajando en la reparación de barcos, redes, anzuelos y trampas, así como preparando pescado para enviarlo a Ila Vash y Haití. La mayor parte de la costa en Ilet Abrowe no es playa, sino diques improvisados con materiales como caracolas, concreto y llantas. Algunos pozos a lo largo de la isla se encargan de suministrar agua para bañarse, aunque no lo suficientemente limpia para ser potable, por lo que el agua para tomar debe importarse del territorio continental de Haití y llega en bolsas de plástico. Las condiciones de humedad constante y la falta de materiales de construcción realmente impermeables hacen que muchas enfermedades proliferen y, por otro lado, el baño es una construcción improvisada sobre el agua que resulta muy incómoda, por lo que muchas personas usan la playa para hacer sus necesidades. La realidad es que las condiciones de esta isla no difieren mucho de lo que los haitianos viven en el resto del país, pues la mayoría carecen de agua, baja electricidad, alcantarillado, medicinas y servicios básicos. Número 5. Saveri Basar, Mumbai, India. Saveri Basar es un centro muy importante para la industria de la joyería en Mumbai. Se ubica en Bulesvar y es un conglomerado de calles muy estrechas donde hay miles de joyerías. Se ha calculado que el 65% del comercio de oro de India se origina aquí. Abarca un área de 1.8 kilómetros cuadrados y reúne a 202.922 personas. La densidad de población de Saveri Basar es de 114.000 personas por kilómetro cuadrado. Esta área ha sido el objetivo de tres ataques desde 1993, pues fue una de las 12 áreas afectadas durante los atentados de Bombay en 1993 y sufrió otros dos ataques en 2003 y 2011. Los turistas pueden encontrar aquí piedras preciosas, joyas sin cortar, oro, plata, latón y joyas de platino. Algunas de las marcas de joyería más importantes de India han establecido sus tiendas en este concurrido lugar. Además de las joyas, Saveri Basar es conocido por sus edificios antiguos y su comida callejera. Los talleres abarrotados de este lugar son algunos de los edificios indios más antiguos, pues fueron construidos en el siglo XIX. Número 6. Parroquia de Santo Antonio, Macao, China. La parroquia civil de Santo Antonio se ubica en la parte occidental de la península de Macao y tiene la densidad de población más alta de Macao con 98.776 personas por kilómetro cuadrado. Su superficie total es de 1.1 kilómetros cuadrados y su población es de 129.800 personas. La parroquia pertenece a una de las cinco antiguas parroquias de Macao e incluye Shagong, Sankyo y Patane. Entre sus principales atracciones turísticas están el Jardín Luis de Camoes, la Casa de Jardín, el Museo de Bomberos, el Monte Fortaleza, la Capilla Protestante de Macao, el Museo de Macao, el Museo de Arte Sacro y Cripta, el Templo de Na Cha, el antiguo cementerio protestante y las ruinas de San Pablo. El Jardín Luis de Camoes es el parque más antiguo del territorio y cuenta con 20.000 metros cuadrados, mientras que Camoes Groto es la antigua casa del poeta portugués Luis de Camoes, quien fuera residente de Macao. Número 7. Malé, Maldivas. Malé es la capital de Maldivas y la ciudad más poblada de esta nación insular. Su área urbana abarca 8.3 kilómetros cuadrados y tiene 252.768 habitantes, lo que nos da una densidad de población de 27.180 habitantes por kilómetro cuadrado. Es la octava isla más densamente poblada del mundo. La ciudad se localiza al extremo sur del Antolón Malé del Norte y consta de una isla central, una isla aeropuerto y otras cuatro islas que son gobernadas por el Ayuntamiento de Malé. En años recientes, Malé ha sido ampliada a través de operaciones de relleno sanitario. La mayor parte de su población vive en casas pequeñas que se comparten con varios familiares o con compañeros de habitación. El tráfico en la ciudad es muy intenso y el transporte público consta de varias líneas de autobuses que conectan tres islas, Malé, Pululé y Julumalé. Para el resto de las islas se puede abordar el ferry. Una de las razones por las que Malé está superpoblada es que las personas en otras islas menos desarrolladas tenían pocas opciones, lo que las llevó a mudarse a Malé para mejorar su calidad de vida, así que la población en otras zonas disminuyó mientras que en Malé creció cada vez más. La ciudad tiene una importancia histórica fundamental para Maldivas y en la actualidad alberga casi todos los edificios gubernamentales, además de tener las escuelas y hospitales más avanzados del país. Sin embargo, la urbanización descontrolada ha hecho que en Malé los cementerios se encuentren junto a carreteras muy transitadas y a que haya poco uso de la zonificación, mezclando áreas comerciales, residenciales e institucionales. El tráfico es otro gran problema de Malé, así que los habitantes prefieren usar motos, pues el ancho promedio de las carreteras y caminos es menor a 4 metros. Estacionarse es todo un reto en la isla y los carros y motos estacionadas dejan muy poco espacio para los peatones. Otro problema es la gestión de desechos, pues las carreteras se encuentran cubiertas de basura y es frecuente ver en las calles residuos de materiales de construcción amontonados. Todo esto sumado a una situación económica precaria genera muchas complicaciones para los habitantes de Malé. Número 8. Bachelievler Bachelievler es un suburbio residencial de clase media en Estambul que cubre el 5% de la superficie de la ciudad, con 16.17 kilómetros y 600.612 habitantes. Su densidad de población es de 37.000 personas por kilómetro cuadrado. Después de que se fundó la República Turca en los años 20, Bachelievler fue surgiendo de asentamientos construidos a lo largo de las carreteras que se extendían desde el centro de la provincia hasta Europa. Primero fue la construcción de fábricas y luego de las viviendas, lo que hizo que la población de la zona fuera creciendo rápidamente. Entre 1980 y 1990, Turquía experimentó un crecimiento económico considerable, lo que llevó a que la mayoría de las casas de Bachelievler fueran demolidas para ser reemplazadas por bloques de departamentos, suprimiendo muchas de las áreas verdes. Aunque en 2006 se invirtió para hacer nuevas carreteras, puentes y pasos subterráneos, el tráfico suele estar congestionado. Por otro lado, la infraestructura es deficiente y los edificios de 6 a 8 pisos se encuentran amontonados con muy poco espacio entre ellos. 9. San Andrés, Manila, Filipinas San Andrés es un distrito de Manila que está bajo la jurisdicción del quinto distrito congresional. Desde 2015, el distrito más densamente poblado de todo Manila, con 1.68 kilómetros cuadrados y 128.499 habitantes, lo que se traduce en una densidad de población de 76.400 personas por kilómetro cuadrado. El distrito se encuentra dividido por la carretera osmeña y en su mayoría se trata de un área residencial, aunque también tiene zonas comerciales. La mayor parte de los habitantes de San Andrés vive justo por encima del umbral de pobreza y la población ha crecido sin planificación urbana, lo que se puede ver en sus edificios irregulares, calles angostas y bloques de casas que solo son accesibles a través de estrechos callejones. San Andrés fue repoblado a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues la parte sur de Manila quedó devastada. Y San Andrés era mayormente un espacio abierto, así que personas de provincias cercanas se mudaron para allá. 10. Hillbrow, Johannesburgo, Sudáfrica Hillbrow es un barrio residencial del centro de Johannesburgo en la provincia de Goten. Este barrio es conocido por sus altos niveles de densidad de población, así como por la pobreza, la inseguridad y la marginación. Cubre un área de 1.08 kilómetros cuadrados y su población es de 74.131 personas, por lo que tiene una densidad de población de 69.000 personas por kilómetro cuadrado. En 1970, el área estaba reservada solo a personas blancas debido a las políticas del apartheid, pero poco después empezaron a vivir juntas personas de diferentes etnias. El problema de esta zona fue que la población negra desempleada tuvo un crecimiento masivo después del fin del apartheid, lo que hizo que el crimen se elevara mucho en la zona y que las calles se llenaran de basura. En la actualidad, la mayor parte de los habitantes de Hillbrook son inmigrantes de las zonas rurales y de otras partes de África y viven en la pobreza. Debido a los altos índices de prostitución, en 1990 se creó The House Group, una organización que rehabilita niñas víctimas de explotación sexual. El proyecto eventualmente logró atraer una gran atención por parte de los medios de comunicación. A pesar de los esfuerzos de esta y otras organizaciones similares, el problema de la explotación sexual de niñas y jóvenes sigue en aumento en Sudáfrica y en Hillbrook en particular. Número 11. Campamento de Havalia, Palestina. Havalia es un campamento de refugiados que se encuentra a 3 kilómetros al norte del poblado de Havalia en la Franja de Gaza. Cubre un área de 1.4 kilómetros cuadrados y tiene 107.590 habitantes, por lo que su densidad de población es de 67.000 personas por kilómetro cuadrado. Este lugar ha sido un escenario de mucha violencia en el contexto del conflicto israelí-palestino y se considera que es un bastión importante del movimiento Hamas, una organización palestina que se declara como yihadista, nacionalista e islamista. Tenía como objetivo original el establecimiento de un estado islámico en la región histórica de Palestina. Desde 2017, Hamas busca establecer un estado de Palestina completamente soberano e independiente que tenga Jerusalén como capital. Actualmente, el campamento de Havalia es el campo de refugiados más grande en todo el territorio palestino, con el 18.19% de la población total de refugiados de la Franja de Gaza. Ha enfrentado diversos momentos críticos, pues en 2014 la artillería israelí golpeó una escuela en el campamento, matando a 15 palestinos y en 2022 un incendio acabó con la vida de 21 personas. En el campamento hay 20 recintos escolares, un centro de distribución de comida, un centro de salud y un centro social con un programa de la mujer. 12. West Point, Monrovia, Liberia West Point es un municipio de Monrovia, la capital de Liberia. Se ubica en una península de 0.53 kilómetros cuadrados y tiene 34.605 habitantes. Es uno de los barrios marginales más densamente poblados de Monrovia. Entre los problemas que enfrenta el área están la erosión de la península derivada de la degradación ambiental, la superpoblación y la tuberculosis. Este municipio inició como un asentamiento informal que fue ocupado ilegalmente entre 1940 y 1950 por pescadores. Aunque en 1970 se intentó trasladar a los habitantes de West Point hacia otras áreas, no se tuvo éxito, pues los residentes fueron regresando paulatinamente, aunque las condiciones de vida son muy precarias. La gente terminó regresando debido a que buscaban seguir pescando y trabajando como comerciantes informales. El municipio vivió una situación crítica en 2014 durante un brote de ébola que llevó a las autoridades a poner al vecindario en cuarentena sin que se permitiera a nadie entrar ni salir. La medida fue severamente cuestionada por especialistas en salud y por defensores de derechos humanos. Finalmente fue retirada después de solo 10 días. West Point carece de saneamiento adecuado y de baños públicos suficientes. Aunque existen baños de pago, los residentes no pueden pagarlos, lo que hace que la defecación pública sea frecuente. En la playa que rodea al municipio hay un grave problema, pues el área se utiliza como baño, generando riesgos a la salud, ya que se consume pescado que habita en aguas contaminadas. Por otro lado, se ha informado que la prostitución infantil y el turismo sexual han aumentado mucho en este vecindario. Número 13. Isla Mijingo, Kenia. Mijingo es una isla de solo 2.000 metros cuadrados que se encuentra en el lago Victoria, en Kenia. El sitio estuvo en disputa entre Kenia y Uganda, y actualmente es conocida por estar densamente poblada, pues cuenta con 131 habitantes, lo que significa una densidad de población de 65.500 personas por kilómetro cuadrado. Los primeros habitantes de Mijingo fueron dos pescadores kenianos que se establecieron en 1991 en la isla, cuando todavía estaba cubierta de maleza y contaba con una gran cantidad de serpientes y aves. Otra versión dice que un pescador ugandés se instaló aquí en 2004 y que en ese momento solo había una casa abandonada. Después de años de disputas, en 2009 se llegó a un acuerdo para que los pescadores, tanto de Kenia como de Uganda, siguieran utilizando la isla para sus actividades. La mayoría de los habitantes de Mijingo son pescadores y comerciantes de pescado. En la isla hay cuatro bares, varios burdeles y una farmacia. Número 14. Yorkville, Manhattan, Estados Unidos. Yorkville es un barrio de Manhattan y una de las zonas más prósperas de la ciudad. Cubre una superficie de 1.27 kilómetros cuadrados y tiene 35.921 habitantes, con una densidad de población de 20.000 personas por kilómetro cuadrado. Durante gran parte de los siglos XIX y XX, la mayoría de los habitantes de Yorkville eran familias alemanas de clase media y más tarde se fueron mudando personas de ascendencia checa, eslovaca, irlandesa, polaca, húngara y libanesa. Yorkville destaca porque el ingreso medio de sus hogares es de casi el doble del promedio de la ciudad, con 85.724 dólares anuales. En cuanto a seguridad, es uno de los 15 distritos más seguros entre las 69 áreas de patrullaje que tiene un nivel alto de seguridad per cápita. Entre sus locaciones destacadas están el Parque Carl Schurz, el Centro Cultural 92nd Street y la Cámara de Comercio de Manhattan, que fue fundada en 1920. Número 15. Abley Chow, Hong Kong, China. Abley Chow es una isla de Hong Kong que se encuentra junto al puerto de Aberdeen. Su superficie es de 1.30 kilómetros cuadrados y tiene 79.727 habitantes, así que su densidad de población es de 61.328 personas por kilómetro cuadrado. En el año 2000 fue mencionada por los Record Guinness como la isla más poblada del mundo. Actualmente ocupa el cuarto lugar. En 1968 se abrió una central eléctrica en Abley Chow para proporcionar electricidad a toda la isla de Hong Kong y entre 1980 y 1994 se construyó un puente que conecta la isla con Hong Kong, lo que impulsó el desarrollo económico. El nombre de la isla se debe a que su forma parece un pato, así que la traducción literal es Isla Lengua de Pato. Aquí hay cuatro áreas residenciales principales, Leitung State, Abley Chow Main Street, South Horizon y Abley Chow State. Su sitio de interés más destacado es el Templo Hun Shing, que data de 1733 y es el templo más antiguo de Aberdeen y Abley Chow. Para llegar a Hong Kong desde Abley Chow hay un puente de cuatro carriles y hay rutas de autobús que salen de seis terminales. Número 16. Binwangan, Filipinas. Binwangan es un barangay en el municipio costero de Obando, en Bulacán, Filipinas. La isla se asienta en un estuario que se formó por la confluencia del río Binwangan y el río Muson, en la costa de la Bahía de Manila. Tiene 0.09 kilómetros cuadrados de superficie y 5.045 habitantes, así que su densidad de población es de 56.055 personas por kilómetro cuadrado. El barangay es mencionado en el documento más antiguo de Filipinas, la inscripción de la laguna de Copper Plate, que data del año 900. Número 17. Isla Sitankai, Filipinas. La isla Sitankai se encuentra en la provincia de Tawitawí, Filipinas, y es parte de la cadena de islas que se localizan entre las islas de Borneo y Mindanao, llamado archipiélago Zulu. Su superficie es de 0.3 kilómetros cuadrados y tiene 12.151 habitantes, lo que da una densidad de población de 40.503 personas por kilómetro cuadrado. Es una de las islas más densamente pobladas del país. El apodo de Sitankai es la Venecia de Filipinas, pues en lugar de calles, la gente navega por canales para recorrer los diferentes puntos de la isla. Originalmente, esta isla tenía una quinta parte de su tamaño actual, pues los residentes fueron expandiendo el territorio por medio de la extracción de corales muertos del lecho marino, los cuales fueron amontonando. La mayor parte de los residentes son del grupo étnico Sama y son practicantes del islam. Debido a que la isla está muy cerca de la frontera con Malasia, se volvió un punto de parada para inmigrantes ilegales y para el contrabando de diversos productos. Número 18. Distrito 11, Ho Chi Minh. El Distrito 11 es un distrito urbano de la ciudad de Ho Chi Minh, la ciudad más grande de Vietnam. Tiene una superficie de 5 kilómetros cuadrados y 332.536 habitantes, así que su densidad de población es de 67.000 personas por kilómetro cuadrado. Se divide en 16 subconjuntos que se denominan Puong y que están numerados del 1 al 16. Uno de sus sitios de interés es Damseng Park, un parque de diversiones que tiene una superficie de 50 hectáreas, de las cuales un 20% son lagos y un 60% zonas arboladas y jardines. Antes de 1975 el área era un pantano, pero entre 1976 y 1978 la tierra fue drenada y entregada al cultivo. Número 19. Centro Habana, Cuba. Centro Habana es uno de los 15 municipios de la ciudad de la Habana, Cuba. Es el municipio más pequeño de la Habana y el que tiene mayor densidad de población, con un área de 4 kilómetros cuadrados y 218.345 habitantes. Su densidad de población es de 39.537.8 personas por kilómetro cuadrado. La infraestructura de Centro Habana se construyó hace más de 450 años y se deterioró a partir de 1990, cuando colapsó la Asociación Comercial entre Cuba y la Unión Soviética. A partir de 1996 se iniciaron algunos proyectos que pretendían mejorar las viviendas en la comunidad. Actualmente las actividades económicas principales son las del sector de servicios y el comercio. La cultura de Centro Habana tiene sus orígenes en una larga tradición histórica y la localidad tiene importantes instituciones culturales como la Escuela de Música Amadeo Roldán y el Museo José Lezama Lima, que fue la casa del autor de la novela Paradiso. Número 20. El Raval, Barcelona, España. El Raval es un distrito de Ciutat Bella de Barcelona, la capital de Cataluña. Tiene un área de 1.10 kilómetros cuadrados y casi 50.000 habitantes. Su densidad de población es de 43.340 personas por kilómetro cuadrado. Esta área ha sido famosa por su vida nocturna y por sus cabarets, además de la prostitución y el crimen, aunque recientemente se ha convertido en una atracción de Barcelona. En la actualidad cuenta con una comunidad de inmigrantes muy diversa. Es uno de los barrios más peligrosos de Barcelona, con una gran cantidad de robos y la policía ha estado luchando para poder controlar el problema de la venta y consumo de drogas. Por otro lado, el 40% de los residentes de Raval vive en riesgo de exclusión social. ¿Eres de alguno de estos lugares? Cuéntanos en los comentarios cómo es la vida en tu ciudad o país. Si quieres conocer uno de estos países superpoblados, visita este video de Bangladesh. Si te ha gustado, dale like y suscríbete con la campanita activada.